Aquí me acabo de encontrar con un amigo, un hombre extraordinario que vende aguacate y tiene una voz hermosísima cuando grita ¡Aguacate! Muchas gracias, estos son sus aguacates, este es el hombre más amable de este mundo ¡Aguacate! Estos son sus aguacates, estos son sus aguacates que son tan deliciosos Este es un trabajo, como aquí en Barranquilla no hay trabajo Aquí no hay, entonces todo el mundo se agencia su propia fuente de empleo Y es duro, estos trabajos son duros Si lo comparamos con los burócratas que se sientan que tienen su escritorio Esta cuestión es dura, esto es serio, esto hay que darle, hay que trabajar ¿Cuál es su expresión en cuanto a este trabajo? Oh, es una fuente de trabajo que hay que buscarla porque si no se muere uno de hambre Entonces el gobierno no tiene que ver con uno de nada Porque con este sol ninguno quiere ni colaborarle a uno Con estas ventas Que uno viene y ustedes sí quieren ofrecerle a lo que uno no, a lo que uno no le compra O sea, ya, uno compra acá y ustedes quieren ofrecerle menos lo que uno compra Este, y usted tiene bastantes clientes Bueno, clientes cuando no hay mercancía que entonces vienen a buscar a uno Es cuando quieren entonces que uno le dé el aguacate barato y entonces así no es Cuando uno en la buena y en la mala es que uno tiene que tener el comprador de este lado Porque este es un empleo de rebusque El cliente hay que buscarlo Claro, se cuente porque tengo que caminar todas las calles de Barranquilla Son ciento y pico de cuadras que camino para poderme rebuscar Y si no vendo, no como Entonces Y usted tiene hijos, tiene familia Claro, tengo mi mamá, tengo mis hermanos, tengo mi hija y mis nietos Y lo que hace, lo que hace, le alcanza para sobrevivir Bueno, gracias a Dios Trabajando muy duro, ¿verdad? Trabajando duro cuando uno se sortiene ahí A medias A medias, porque no, uno no puede decir voy a No es que no, no hay, no hay No hay la forma de vivir como uno quiere vivir Y usted vende solamente aguacate, ese es su Y que hay otra cosa A veces vendo bollo yuca, pero también es una fuente de trabajo que también está escasa Porque no hay yuca, no llueve, no hay yuca Entonces los bolleros no están haciendo bollo Y si lo ves, se lo hacen pequeños y caros Pero si no se puede trabajar así en esa forma Ay, esos aguacates están bien bonitos ¿Y dónde vive usted? Yo vivo en Soledad ¿Y el negocio es suyo? Bueno, el negocio es mío porque yo lo llevo y el mío lo tengo que pagar O sea, usted, usted la carreta es suya, la idea es suya, pero usted tiene que comprar el material Tengo que comprar el material ¿Y dónde lo compra? En Barranquillita En Barranquillita ¿Y es difícil a veces conseguirlo? Sí, por ejemplo, hoy era un día que no había aguacate Y llegó la patrona, me dice, puso a necilla y me encontró ese poquito y salía a trabajar Porque si ella iba a perder el día de trabajo Yo le noto que tiene una frondosidad, una sojita en la cabeza debajo del sombrero ¿Para qué usa eso? Ese es para la protección del sol, me he dicho, para que no haya calorías Una soja es matarratón Ah, claro Eso le da fresco, ¿verdad? Claro, mire Porque los árboles favorecen a la ciudad Claro Y al mundo entero, al universo La frondosidad purifica el medio ambiente Exactamente, y este es el mejor árbol que hay Matarratón Matarratón es el mejor árbol para la sombra y para todo Hasta para curarte, para sacarte la sarna que tenga Me he dicho, un grano Yo veo acá que usted tiene una rueda Esa rueda es para repuesto Exactamente Por si acaso el carro se le va Exactamente Y esa botellita es de agua para tomarla Agua para tomarla Sí, y ahí se calienta, ¿verdad? Sí Pero usted se la toma como sea Pero Ahí tiene el hielo Ahí tiene el hielo para refrescarla Ah, ya Vamos a darle una miradita aquí a la rueda Estas son las ruedas Estas son las ruedas La rueda Y su carrito ¿Usted lo mandó a hacer? Bueno, eso se lo compró a un paisano Ajá Ese es su carrito, él lo empuja Él lo empuja Ahí está la rueda Que están desgastadas de tanto trabajo ¿Y qué pasa cuando las ruedas se vencen? Hay que comprar la nueva Hay que comprar la nueva Bueno, entonces yo estoy muy agradecido por su entrevista Y ha sido extraordinario Y ha sido una expresión para el universo Para que comprenda el problema del desempleo aquí en Barranquilla Usted ha colaborado Usted ha puesto una viga Una viga para identificar el problema de Barranquilla Del desempleo De la injusticia social De la lucha Del trabajo del rebusque Porque no hay otra forma Y la desigualdad Y que es distinto Ser burócrata A vender en la calle El burócrata tiene su sueldo fijo Y su puesto En cambio el que vende en la calle Como usted Eso tiene que arreglar Eso hay que caminarlo Y además otra cosa Que no dejan a veces trabajar al vendedor Porque lo andan persiguiendo Un vendedor estacionario No puede estar ahí Porque si ya lo andan persiguiendo Entonces ¿Y quién persigue? El espacio público El espacio público Y eso de dónde viene De la alcaldía Porque ellos como están con su sueldo ahí bacano No le importa que los dos no cojan Pero digo usted ¿Qué sería de Barranquilla Si no hubiera el rebusque? No, si no hubiera el rebusque aquí en Barranquilla Y aquí no existiera nadie Casi el 50% de los Barranquillas se dedica al rebusque De los habitantes de Barranquilla, ¿verdad? Exactamente Aquí hay más empleados de rebusque que burócratas en Barranquilla Ahora hay más vendedores que compradores También Bueno, estoy muy agradecido de usted Usted no sabe cuánto le agradezco Por su entrevista Por su sinceridad Por su grandeza de espíritu Por su honorabilidad Por su lucha Por su deseo de trabajar Por el amor que tiene usted a la familia Por el amor que le tiene usted a la sociedad Estoy muy agradecido Y que pase muy bien Gracias Gracias